En este video vamos a estudiar cómo calcular el área de una región plana sobre regiones polares, sobre curvas polares. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos una coordenada, digamos el punto P de coordenadas x0, y0 en las coordenadas rectangulares x, y en el plano cartesiano, entonces nosotros podemos, este punto, escribirlo en coordenadas polares. En coordenadas polares, para diferenciarlo de la coordenada x0, y0, vamos a colocar un punto y coma. Entonces va a tener coordenada r0, punto y coma, θ0. ¿Cómo identificamos eso gráficamente? Entonces, la distancia que hay desde el punto P hasta el origen, esa distancia es la que la vamos a llamar r0. Es decir, esta distancia de aquí la vamos a llamar r0. Y el ángulo que se nos forma entre la parte positiva del eje x, con esta hipotenusa, que es de este triángulo, este ángulo de aquí, es lo que le vamos a llamar θ0. Aquí tenemos que tener en cuenta que si el ángulo lo medimos en el sentido antihorario, entonces, en este sentido, el ángulo es positivo. Pero si lo mido, el ángulo en el sentido horario, entonces el ángulo en este sentido es negativo. Este plano cartesiano, el plano xy, va a ser equivalente a trabajar en el plano polar. El plano polar solamente tiene el semieje positivo del eje x. Ese coincide con el que lo llamamos eje polar. Por lo tanto, cuando vayamos a hacer un gráfico, basta con hacer el gráfico en el plano xy. Y nos damos cuenta ya que el eje polar coincide con la parte positiva del eje x. Muy bien, entonces, para nosotros mirar la equivalencia entre las coordenadas cartesianas a las coordenadas polares, entonces aquí decimos que el punto x0, y0 es equivalente al punto en coordenadas polares, que sería R sub 0, punto y coma, θ sub 0. Y entonces, para notar esta... para tener en cuenta cómo pasar de coordenadas rectangulares a polares y viceversa, entonces tenemos en cuenta las siguientes identidades. Si nosotros nos entramos aquí y, por ejemplo, calculamos cuánto es el coseno de este ángulo θ sub 0, de este triángulo rectángulo que se me forma aquí, podemos darnos cuenta que coseno de θ sub 0 es el cateto adyacente que valdría x sub 0 sobre la hipotenusa que es R sub 0. Y si nosotros de aquí despejamos x sub 0, entonces nos da R sub 0 por coseno de θ sub 0, que esa es la primera ecuación que tengo acá en el lado izquierdo. Y si en lugar de escribir coseno de θ, lo que hago es hallar el seno de θ sub 0, pues entonces ya no me quedaría x sub 0 sobre R sub 0, sino y sub 0 sobre R sub 0, ya que seno de θ es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y al despejar y sub 0, me quedaría y sub 0 igual a R sub 0 por seno de θ sub 0. Además, como este punto pertenece a esta circunferencia, esta circunferencia tiene como ecuación x al cuadrado más y al cuadrado, noten que es una circunferencia con centro en el origen, en 0, 0, y con radio R sub 0, por lo tanto tiene como ecuación R sub 0 al cuadrado. Por lo tanto, entonces si como el punto P está sobre la circunferencia, entonces me queda esta identidad, x sub 0 al cuadrado más y sub 0 al cuadrado igual a R sub 0 al cuadrado. Esto sería en el caso en que si nosotros tenemos un punto con coordenadas polares, R0, θ0, y yo quiero identificar como es en coordenadas cartesianas x sub 0, y sub 0. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer el cambio? No de coordenadas polares a coordenadas rectangulares, sino viceversa. De rectangulares yo conozco las coordenadas rectangulares y quiero mirar la equivalencia en coordenadas polares. Entonces, ¿cómo hago? Utilizo ahora estas identidades. Si nosotros de esta última ecuación despejamos R sub 0, entonces nos queda la raíz cuadrada de x0 más y sub 0 al cuadrado. Y para calcular un valor de θ sub 0, yo podría, por ejemplo, despejar de aquí, que me daría el arco seno de y0 sobre R0. Pero si yo quiero expresar en términos de las componentes x0 y y0 que tiene el punto P, entonces voy a utilizar la identidad con tangente. Sabemos que tangente de θ sub 0 es el cateto opuesto, que es y sub 0, sobre el cateto adyacente, que es x sub 0. Y al despejar θ0 de aquí, nos quedaría arco tangente de y0 sobre x0. Esto en el caso que x0 sea diferente de 0. ¿Qué pasa cuando es igual a 0? Si es igual a 0, aquí me queda la indeterminación por 0, que me converge a infinito o a menos infinito, dependiendo cómo es el valor de y sub 0. Entonces, por lo tanto, para este valor de θ sub 0, tenemos lo siguiente. Entonces, θ sub 0 va a ser igual a ese mismo valor, y0 sobre x0, si el valor de x0 es positivo, es decir, si estoy en el primer o en el cuarto cuadrante. Si el punto está en el primero o cuarto cuadrante, entonces simplemente calculo con la calculadora, arco tangente de y sub 0 sobre x0, y ese sería el valor de θ0. Pero si estoy en el segundo o tercer cuadrante, cuando x0 es negativo, entonces al valor que me arroje la calculadora, le voy a sumar pi. Y si estoy sobre el eje y, que sería el caso cuando el denominador se anula, entonces tengo que tener en cuenta cómo es el signo de y sub 0. Si es positivo, entonces el ángulo sería pi medios, que serían los 90 grados, el eje positivo del eje y. la parte positiva del eje y. Y tres pi medios, o el equivalente a menos pi medios, cuando y sub 0 es negativo. Tengamos en cuenta que, así como hicimos la conversión de unas coordenadas de un punto, también puedo hacer la conversión a coordenadas polares de una función y igual a f de x. Entonces, además, las mismas identidades se utilizan, se utilizan, se utilizan, para transformar una función y igual a f de x en coordenadas polares r igual a fi de θ, o viceversa. Es decir, que si tengo las coordenadas rectangulares a coordenadas cartesianas. ¿Cuáles son las identidades? Pues las identidades son las que habíamos visto arriba. Entonces, tenemos que x es igual a r por coseno de θ, y es igual a r por sen de θ, y la identidad x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Esto sería en el caso de que nosotros conocemos la función r igual a fi de θ y queremos expresarla en términos de x y y, es decir, en coordenadas rectangulares. Y en el caso que nosotros tengamos coordenadas rectangulares, sepamos cuánto es x y y, y queremos hallar la función r igual a fi de θ, entonces utilizamos la otra, que era r igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado y θ es igual a la arco tangente de y sobre x. entonces con estos dos tipos de coordenadas de identidades, perdón, podemos pasar de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. bueno, en lo que sigue del, del, del video, de los ejercicios que nos vamos a centrar, yo me voy a centrar es en los gráficos y esos gráficos para hacerlo de una manera más rápido voy a utilizar el software GeoGebra y asumo, se asume a esta altura pues de esta asignatura que es cálculo integral nos centraremos es en el cálculo de áreas, por lo tanto de el cómo graficar una curva en polares, el cómo pasar de coordenadas polares a coordenadas rectangulares, eso pues son temas preliminares que cada uno de ustedes ya debe conocer los de antemano, si no es así entonces pues antes de continuar con este video deben ustedes revisar algún libro de cálculo con geometría analítica que usualmente tienen un capítulo para esta sección que son las coordenadas polares, bueno, bueno, ahora vamos a a mirar en GeoGebra entonces ¿cómo voy a colocar una coordenada o un punto en coordenadas polares? entonces en este caso aquí tenemos el plano cartesiano aquí tenemos el origen entonces este eje horizontal del lado derecho semi-eje X positivo este sería el eje polar ¿cómo hago? de la misma forma la notación que explique por ejemplo si yo quiero llamar al punto P entonces digamos que el punto P tiene un radio 2 entonces coloco 2 y le coloco punto y coma y le doy el ángulo el ángulo se lo voy a escribir en radianes entonces en radianes escribo por ejemplo pi tercios entonces si yo coloco la coordenada 2 punto y coma pi tercios entonces él me está diciendo que va a escribir un punto en la intersección de la circunferencia de radio 2 con un rayo que pasa a 60 grados una línea que pasa a 60 grados la intersección me da esta entonces ¿qué coordenada es esta? noten que la coordenada en coordenadas rectangulares tiene que ser un valor para x de 1 y para y un valor entre 1.5 y 2 entonces vamos a mirar vamos a hacer eso como un ejemplo entonces por ejemplo la coordenada en polares ¿no? la coordenada polar P 2 punto y coma pi tercios corresponde al punto entonces vamos a hacer el entonces ¿qué tengo que calcular? ¿cuánto vale x sub 0 y cuánto vale y sub 0 entonces ¿quién es x sub 0? dijimos que es el r por el coseno del ángulo entonces sería en este caso r que vale 2 por el coseno de pi tercios pero nosotros sabemos que el coseno de pi tercios es 1 medio por lo tanto 2 por 1 medio me da 2 medios que me daría 1 ¿y quién es y sub 0? es el r que vale 2 por el seno de pi tercios y el seno de pi tercios es raíz de 3 sobre 2 por lo tanto 2 por raíz de 3 sobre 2 me daría raíz de 3 entonces decimos que este punto P en coordenadas polares es equivalente al punto Q lo voy a llamar el punto Q en coordenadas rectangulares que va a ser en X 1 y en Y raíz de 3 que es aproximadamente 1.7 podemos comprobarlo acá que si yo lo escribo acá el punto Q en coordenadas rectangulares como 1 coma raíz cuadrada de 3 me da exactamente el mismo punto P si yo oculto aquí el punto Q podemos observar que es el mismo punto entonces estas coordenadas polares este punto es en coordenadas rectangulares ustedes como ejercicio podrían hacer el devolverse si yo conozco que Q es 1 coma raíz de 3 entonces verifiquen ustedes que en coordenadas polares es 2 punto y coma pitercios ahora vamos a hacer también un ejemplo antes de continuar con lo que son el cálculo de áreas con integrales definidas vamos a ver un ejemplo de una curva en coordenadas polares entonces primero la voy a escribir acá en en GeoGebra entonces ¿cómo hacemos para graficar? dijimos que era una función r en términos de teta entonces simplemente en GeoGebra la voy a escribir r igual por ejemplo digamos que voy a colocar r igual a seno de teta entonces aquí voy a buscar con el teclado el teclado y el alfabeto y el alfabeto griego en el alfabeto griego coloco teta entonces ya automáticamente GeoGebra identifica que cuando coloco variables r y teta me estoy refiriendo a coordenadas polares le doy enter y el me coloca como una curva cerrada entonces esa curva cerrada noten que es una curva paramétrica ¿sí? como lo que vimos en la anterior sección las curvas paramétricas entonces es una curva paramétrica pero en términos de senos cosenos es decir con relaciones trigonométricas con parámetro teta donde teta varía desde 0 hasta 2pi entonces si yo coloco esta entonces noten que tengo una circunferencia con centro en 0,0.5 y con radio 0.5 voy a colocar aquí 2 teta para que 2 veces sende teta 2 veces sende teta para hacer la circunferencia con un radio más grande ¿no? entonces aquí noten que la función r igual a 2 sende teta corresponde a la circunferencia con centro en 0,1 y con radio 1 entonces vamos a verificar eso ¿no? entonces vamos a colocar aquí como ejemplo la la curva polar entonces voy a escribir la curva polar ¿quién es? r igual a seno perdón dos veces escrito r igual a dos veces sende teta corresponde la curva polar r igual a dos veces sende teta corresponde a la circunferencia con centro en la coordenada dijimos que era en la coordenada 0,1 con centro en la coordenada 0,1 y con radio 1 es decir ¿qué ecuación? entonces nos quedaría la ecuación si tiene centro en 0,1 entonces tiene por ecuación x cuadrado más y menos 1 al cuadrado y esto debe ser igual a cuánto? al radio al cuadrado que el radio es 1 entonces me queda 1 vamos a verificar que estas dos ecuaciones son equivalentes es decir yo puedo pasar de coordenadas rectangulares y transformo estas coordenadas rectangulares a polares voy a obtener esta ecuación y si parto de esta ecuación y la transformo a rectangulares voy a obtener esta ecuación vamos a hacer ese ejercicio entonces esto debido a que dos puntos aparte entonces vamos a vamos primero a partir de coordenadas rectangulares a polares entonces voy a colocar aquí vamos a pasar de rectangulares a polares entonces ¿qué es lo que voy a hacer? voy a partir de la ecuación x cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a 1 entonces ¿qué me queda esto? si yo desarrollo esto me quedaría x cuadrado más un binomio al cuadrado el cuadrado del primero dos veces el primero por el segundo sería 2y más el cuadrado del segundo 1 igualado a 1 podemos observar aquí que se me cancela este 1 y entonces me quedó x cuadrado más y cuadrado y el 2y pasaría al otro lado a sumar muy bien pero nosotros conocemos que x al cuadrado más y cuadrado es r cuadrado y y es igual a r por sen de teta entonces si yo aplico esta transformación aquí entonces ¿qué me queda? entonces me quedaría x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado y me queda dos veces y que valdría r sen de teta entonces como r es diferente de cero ¿sí? si r es diferente de cero yo puedo simplificar un r de acá del r cuadrado con este r de aquí ¿y qué obtengo? y entonces obtengo la ecuación en coordenadas polares r igual a 2 sen de teta ¿no? lo que queríamos probar lo que habíamos dicho acá arriba ¿no? que esta circunferencia de aquí es equivalente a esta curva polar ¿no? ahora vamos a hacer viceversa voy a partir de la curva polar y voy a llegar a demostrar que es esta circunferencia de polares a rectangulares entonces voy a partir de r igual a dos veces sen de teta ¿no? entonces aquí voy a utilizar el hecho entonces aquí lo que voy a hacer es multiplicar por r en ambos lados ¿por qué razón multiplico por r en ambos lados? para yo obtener el r cuadrado que es el que conozco sé que r cuadrado es x cuadrado más y cuadrado entonces aquí me queda r cuadrado es igual a 2 r por sen de teta ¿no? o si ustedes desean ¿no? lo podemos hacer de pronto a uno no se le ocurre multiplicar o dividir por algo entonces simplemente vamos a hacer lo siguiente entonces decimos bueno ¿cómo? aquí tengo sen de y entonces yo sé que y es igual a r por sen de teta entonces por lo tanto sen de teta es igual a y dividido entre r como y es igual a r por sen de teta sen de teta es igual a y sobre r y además sabemos que r cuadrado es x cuadrado más y cuadrado entonces r igual a 2 sen de teta es equivalente a que entonces entonces aquí tengo r igual a 2 y en lugar de escribir sen de teta escribo y sobre r esto sería y sobre r pero este r lo puedo pasar al otro lado multiplicar y me queda r cuadrado es igual a 2y ¿y quién es r cuadrado? pues r cuadrado es x cuadrado más y cuadrado entonces me queda x cuadrado más y cuadrado es igual a 2y y entonces aquí lo que hago es completar cuadrados entonces tengo x cuadrado más y cuadrado el 2y pasa a restar y me queda igualado a 0 lo que hago aquí es sumar dejarlo como un trinomio cuadrado perfecto que sería y cuadrado menos 2y más 1 igual a 1 y factorizando lo que está aquí en el lado derecho me queda la circunferencia x cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a 1 y he demostrado que esta curva en coordenadas polares se me transforma en esta curva en coordenadas rectangulares ustedes entonces esta primera parte que es lo que vimos una introducción a las coordenadas polares les dejo la tarea de fortalecer esta parte de las coordenadas polares entonces simplemente aquí en estos gráficos ustedes no solamente pueden graficar entre 0 y 2pi pueden graficar por ejemplo si yo grafico entre 0 y pi entonces miren que perdón no me cogió esto vamos a ver darle por ejemplo si yo grafico entre 0 y pi medios entonces noten que la gráfica me da solo la mitad de la circunferencia entonces ¿qué estoy diciendo? que el ángulo teta varía desde 0 entonces me traza el gráfico desde 0 ¿hasta dónde? hasta que llegue a pi medios pi medios es el eje y positivo entonces el gráfico solo me llega hasta ahí si yo le dejo por ejemplo hasta que me grafique hasta 2pi pues 2pi queda en la parte de abajo entonces me sigue graficando la misma circunferencia ¿no? el ahora ¿qué pasa si yo modifico el ángulo interno? entonces la gráfica aquí pues es simplemente entre 0 y pi ¿no? entre 0 y pi y ahí me grafica toda la circunferencia noten que teta igual 0 es este rayo que va hacia la derecha y noten que aquí esta es una recta una recta tangente a la circunferencia a esto en polares se les llama las tangentes al polo entonces esta tiene dos tangentes al polo sería teta igual 0 y la otra tangente al polo sería teta igual pi teta igual 0 y teta igual pi son las tangentes al polo que son las que me definen hasta donde estoy haciendo el gráfico ahora ¿qué pasa? si yo por ejemplo coloco en lugar de seno de teta le coloco dos teta entonces la gráfica ya se me distorsiona un poquito ¿no? o sea a esto es lo que uno las llama las rosas entonces si ya les coloco hasta dos pi entonces me forma una rosa de cuatro pétalos entonces este es un n el dos y el doble de n o sea dos n sería la cantidad de pétalos entonces aquí me quedarían cuatro por lo tanto si yo aquí coloco cuatro entonces me va a hacer una rosa con ocho pétalos y así sucesivamente ¿no? ahora ¿qué pasa si el n es impar? si el n es impar como en este caso entonces ese mismo n es la cantidad de pétalos entonces me forma tres pétalos estas curvas son simétricas ¿no? tres pétalos entonces si por ejemplo coloco seno de cinco de cinco teta entonces va a ser una rosa con cinco pétalos ¿no? entonces me meten aquí los cinco pétalos lo mismo ocurriría con coseno si en lugar de seno escribo coseno eh perdón cinco teta voy a eliminarla y la voy a hacer de nuevo r igual a coseno entonces le coloco coseno de cinco teta entonces vamos a colocarle cinco teta entonces me dibuja cuando es imparta me me dibuja una rosa de cinco pétalos pero si coloco cuatro teta se duplica ¿no? y son ocho pétalos entonces y así ustedes pueden graficar por ejemplo uno menos coseno de dos teta por ejemplo entonces esta es una lemniscata se llama esta esa es la famosa lemniscata bueno vamos a dejar hasta aquí y vamos a continuar entonces ahora ya la segunda parte ustedes las cardioides cicloides las rosas que acabamos de ver eso para que ustedes lo profundicen desde un libro de cálculo con geometría analítica la sección de coordenadas polares vamos a continuar nosotros entonces ya con la teoría sobre el cálculo de áreas en regiones polares muy bien entonces entonces punto parte por lo tanto una región plana en coordenadas rectangulares entonces ahora ya estoy hablando de regiones es decir que podemos calcular área una región plana en coordenadas rectangulares la llamamos XY se transforma en una sección circular en el plano polar se transforma en una sección circular que algunos libros las llaman secciones cónicas pero no de las cónicas que nosotros conocemos sino que simplemente se llama sección cónica en el plano polar nosotros para no confundir con las cónicas vamos a llamar simplemente sección circular una sección circular en el plano polar pero recuerden que el gráfico es el mismo o sea si graficamos en el plano XY ya sea que estamos trabajando en polares o rectangulares el gráfico sigue siendo el mismo entonces por lo tanto el área que nosotros calculemos va a ser similar el área va a ser equivalente esto que significa entonces por ejemplo si nosotros aquí tenemos una si nosotros aquí tenemos por ejemplo un área definida por una función en coordenadas rectangulares digamos que esta es la función Y igual F de X y vamos a definir el área entre A y B entonces queremos calcular esta área estamos calculando esta área entonces esta área va a ser equivalente si nosotros acá en el plano polar tengo el eje polar que lo voy a llamar R el eje polar entonces digamos que la limitación esta curva si yo la grafico esa curva en coordenadas polares digamos que me da esta curva de acá una curva así esta es la curva R igual a phi de theta es esta misma curva pero ya en coordenadas polares entonces nosotros acá los rayos que teníamos x igual a hasta x igual a b acá van a ser definidos por theta entonces por theta sería entonces de aquí desde el origen sacamos un rayo digamos que es este rayo de aquí que este rayo sería theta igual a no sé llamémoslo theta igual a theta sub cero y acá tenemos otro rayo que iría theta igual a theta sub 1 y por lo tanto el área que vamos a definir acá sería esta región R de aquí entonces ¿qué es lo que decimos? entonces que esta área es equivalente al área definida por esta región R entonces escribamos esto aquí así el área de la región A el área de la región A en el plano XY Y será igual al área de la región R en el plano polar entonces vamos a centrarnos en el área de esta región circular entonces para hallar el área de la región R de la región R en el plano polar tomemos una partición de la siguiente forma entonces vamos a tomar vamos a la idea es tomamos una partición entonces antes de continuar voy a hacer un gráfico para que me comprendan o sea la idea de esto es es ir a la a las sumas de Riemann entonces para definir esto como una suma de Riemann para definir la integral entonces vamos a suponer que aquí tengo el el plano polar el eje polar perdón aquí tengo el origen y tenemos dos rayos entonces tenemos aquí el por comodidad voy a escribir el rayo theta igual a a y el rayo de acá sería theta igual a b pero no significa que son los mismos a y b de la integral definida que hemos definido en los anteriores videos y digamos que la función que tengo está aquí es esta función esta es nuestra función R igual a phi de theta entonces ¿qué es lo que voy a hacer? voy a ubicarme aquí en un punto en un punto theta sub i ¿sí? en un punto theta sub i y en ese punto theta sub i lo que voy a hacer es recuerdan que las sumas de Riemann en un área en rectangulares lo que hacíamos era dividir en partes iguales el intervalo desde a hasta b y con esas partes construíamos rectángulos entonces acá también es lo mismo o sea este intervalo desde aquí desde a hasta b lo voy a dividir en partes iguales y me ubico en cada uno de ellos entonces no puedo construir un rectángulo sino que aquí lo que vamos a construir es una figura como esta que es la que se le llama la sección circular o una sección cónica entonces esta sería nuestra figura entonces esta figura cuánto mide esta partecita de aquí esta parte me diría delta theta sub i entonces digamos que esta es la región r sub i entonces la voy a llamar a esta la región r sub i esta región de aquí esta es una región r sub i entonces recuerden que pues el área que estoy calculando es toda esta ¿no? la vamos a señalar en color naranja es toda esta la región que estoy calculando ¿no? incluida la parte de acá toda esta entonces de toda esta región toda esta región es la región r voy a centrarme en un valor theta sub i de donde voy a coger un ancho de tamaño delta theta i y aquí voy a formar esa región circular ¿no? theta sub i pues es un ángulo sería el ángulo que se forma aquí ¿no? este ángulo de aquí se llamaría theta sub i muy bien entonces aquí tomamos una partición ¿quién es esa partición? pues esa partición es theta sub 0 theta sub 1 puntos suspensivos theta sub i puntos suspensivos hasta llegar a theta sub n ¿no? entonces y cada esta partición la vamos a hacer de manera uniforme regular es decir que tienen el mismo tamaño a una distancia a una distancia y esa distancia será delta theta sub i que ese sería el theta sub i más 1 menos el theta sub i ¿no? y aproximamos su área y aproximamos su área mediante sectores circulares mediante entonces aquí es el área de un sector circular mediante el su área mediante sectores circulares sectores circulares circulares y entonces esos sectores circulares van a tener un área r sub i y entonces esa área r sub i mediante sectores circulares de área r sub i con i desde 0 hasta n ¿no? es decir un r0 r1 r2 r3 hasta llegar a rn entonces la región circular la región circular r sub i tiene tiene como ángulo entonces ¿quién es el ángulo de esta región? entonces el ángulo es delta theta sub i tiene como ángulo delta theta sub i y radio ¿y cuál va a ser el radio? el radio de esta región será pues el r evaluado en un c sub i y radio entonces vamos a escribir ese radio ¿quién es? ese radio será un radio r sub i igual a la función phi evaluado en un c sub i donde c sub i es un valor que tomamos en el intervalo theta sub i menos 1 coma theta sub i ¿no? es un valor intermedio en este intervalo de aquí theta sub i menos 1 theta sub i un valor c sub i apropiado y ese valor lo evaluamos en phi y esa es una estimación de cuánto es el radio porque está pasando por esta función polar cuya área entonces cuya área es y entonces vamos a definir el área ¿quién es el área? esta pues es simplemente una fórmula que una fórmula que uno la puede ver en cualquier libro de geometría analítica y es el área de un sector circular el área de un sector circular es un medio de su radio al cuadrado que en este caso sería el radio r sub i al cuadrado y multiplicado por el ángulo que en este caso el ángulo es delta theta sub i entonces por lo tanto el área r el área r es y entonces aquí tenemos la formulita ¿no? entonces el área r no será más que el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual 1 hasta n de estas áreas es decir un medio de r sub i al cuadrado por delta theta sub i que esto lo interpretamos como una suma de Riemann que esa suma de Riemann se puede definir como la integral desde a hasta b ¿sí? que sería quienes hay y b en este caso son los límites de la región circular desde a hasta b de un medio de la función r de teta r al cuadrado por d teta ¿no? que delta teta i viene a ser el de teta ¿no? es decir que esto lo podemos interpretar como esa área es igual entonces si observamos podemos sacar el un medio de la integral por ser constante me queda la integral desde a hasta b y el R pues sabemos que es la función phi de teta r es igual a phi de teta y esta phi de teta está elevada al cuadrado por el diferencial de teta ¿no? y esta será entonces nuestra formulita para calcular áreas en regiones polares noten que el área en una región rectangular es simplemente la integral desde hasta b de f de x de x en polares es un medio de la integral de hasta b de la función phi de teta elevada al cuadrado de teta ¿no? esa es una fórmula que tenemos que respetar y esa constante un medio y esta función elevado al cuadrado siempre van a ir ¿no? entonces les voy a colocar aquí con otro color estas constantes que siempre van a ir entonces para que las tengan en cuenta aquí le coloco un medio y la función elevada al cuadrado eso siempre tengo que hacerlo muy bien vamos entonces a realizar un ejemplo vamos con el siguiente ejemplo entonces calcular el área de la región plana definida en el primer cuadrante por la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado elevado al cubo igual a 64 x y y la parte superior de x cuadrado más y al cuadrado igual a 4 ¿no? ahora si nosotros tenemos que esta sección cónica está definida entre dos funciones polares pues se cumple lo mismo ¿no? lo mismo que era en rectangulares entonces el área va a ser la integral desde a hasta b un medio perdón un medio de la integral desde a hasta b de la función que esté por encima al cuadrado porque la fórmula es al cuadrado menos la función que esté por debajo al cuadrado eso para que lo tengamos presente bueno voy a modificarlo esto para para que lo tengamos en cuenta entonces es decir lo que me refiero es lo siguiente entonces si nosotros tenemos una sección cónica definida por dos funciones la función por encima es phi de teta y una función por debajo que sería gamma de teta entonces el área está definida entre gamma de teta y phi de teta y entre los rayos teta igual a a y teta igual a b entonces esta sería la región circular que se forma esa región r entonces ¿cómo va a estar definida esa región r? la fórmula un medio de la integral ¿sí? de la función que está por encima al cuadrado menos la función que está por abajo al cuadrado tengan en cuenta aquí muy importante que siempre tengo que definir un rayo que pase entre los dos y entonces con ese rayo defino quién es la función que está por abajo y quién es la función que está por encima y muy importante con estos cuadrados va la una función al cuadrado menos la otra función al cuadrado no pueden hacer a phi restarle gamma y hacer resultado al cuadrado eso es completamente diferente entonces tengan en cuenta la fórmula entonces en el ejemplo que había escrito vamos a utilizar esta ¿no? porque hay una región definida entre dos regiones perdón el área de una región circular definida entre dos funciones entonces dice calcular el área de la región plana definida en el primer cuadrante por esa curva cerrada x cuadrado más y cuadrado a la 3 igual a 64xy y la parte superior de la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 4 de aquí lo único que yo conozco en coordenadas rectangulares es la circunferencia que tiene centro en 0,0 y radio 2 pero de la otra curva que aparece acá no sé en el momento no sé cómo es su gráfico entonces para eso vamos a utilizar las coordenadas polares que a partir de las coordenadas polares vamos a identificar a ver qué tipo de gráfico es ¿no? vamos a ayudarnos también con GeoGebra para hacer los gráficos muy bien entonces vamos a iniciar con la que conocemos que es una circunferencia de radio 2 pero vamos a pasarla a coordenadas polares entonces iniciamos transformando la circunferencia x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4 en coordenadas polares en coordenadas polares entonces vamos a hacerlo entonces parto de la circunferencia que es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4 y entonces ya no voy a a decir que voy a tomar tal ecuación ustedes pues ya tienen sus apuntes de clase pueden revisarlos ¿no? entonces arriba habíamos visto que x al cuadrado más y al cuadrado era r al cuadrado igual a 4 y si yo tomo la raíz cuadrada en ambos lados me queda que r es igual a 2 entonces noten que en coordenadas polares la función r igual a 2 una función constante tengan en cuenta en coordenadas polares una función constante r igual a 2 me representa una circunferencia de radio 2 entonces voy a dibujarla acá entonces vamos a dibujarla simplemente como la circunferencia la voy a escribir aquí sus coordenadas x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado igual a 4 entonces aquí tenemos la circunferencia de radio 2 vamos a quitarle esa etiqueta voy a cambiarle el color a un color rojo muy bien entonces aquí tengo la circunferencia de radio 2 el ejercicio dice que vamos a trabajar solo en el primer cuadrante entonces por lo tanto vamos a solamente a contextualizarnos vamos a enfocarnos perdón aquí no en esta partecita de aquí en esta parte solamente en el primer cuadrante muy bien entonces ya tenemos la circunferencia ahora vamos a a pasar a coordenadas polares la otra curva entonces ahora transformemos transformamos la curva y la curva es x cuadrado más y cuadrado elevado al cubo igual a 64x por y transformamos la curva a coordenadas polares entonces vamos a hacerlo entonces parto de la curva x cuadrado más y cuadrado elevado al cubo igual a 64x por y y empiezo a transformarla entonces sabemos que x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado lo elego al cubo me queda 64x que vale r por coseno de teta y vale r por sen de teta y entonces me queda aquí que r a la 6 entonces me quedaría que r a la 6 es igual a 64 r a la 2 por coseno de teta por seno de teta perdón aquí que pena muchachos aquí tengo un error de transcripción pero es desde el planteamiento del ejercicio aquí se me olvidó los cuadrados de x y es decir en el ejercicio es calcular el área de la región plana definida del primer cuadrante por x cuadrado más y cuadrado al cubo igual a 64x cuadrado por y cuadrado ¿si? entonces que pena se me había olvidado de transcribir eso voy a volverlo a copiar acá 64x cuadrado por y cuadrado y entonces aquí que me quedaría entonces aquí me quedaría r al cuadrado al cubo igual a 64 y me quedaría r al cuadrado x es r coseno de teta si lo elevo al cuadrado me quedaría r cuadrado por coseno cuadrado de teta y y al cuadrado sería r cuadrado por seno cuadrado de teta entonces aquí me queda r a la 6 igual a 64 r cuadrado por r cuadrado es r a la 4 y me queda coseno cuadrado de teta por seno cuadrado de teta entonces aquí puedo simplificar puedo simplificar este con este y obtengo que r cuadrado es igual a 64 perdón el r ya se me canceló entonces me queda por coseno cuadrado de teta por seno cuadrado de teta aquí tengamos en cuenta que r lo estoy tomando diferente de 0 recuerden que en coordenadas polares está definido r como un número positivo es decir r es estrictamente mayor que 0 al ser r diferente de 0 puedo simplificar esto ahora voy a tomar la raíz cuadrada en ambos lados entonces si tomo la raíz cuadrada en ambos lados entonces me queda que r es la raíz cuadrada de todo esto que sería 8 coseno de teta por seno de teta pero coseno de teta por sen de teta esto lo puedo escribir como 4 veces 2 sen de teta por cos de teta este 8 lo escribo como 4 por 2 y esto es una identidad trigonométrica que es la identidad de ángulos dobles entonces esto me queda 4 veces sen de 2 teta y esto que es entonces esto sabemos que es un tipo de rosa que ya lo habíamos visto arriba bueno vamos a graficar entonces voy a recordar aquí para las personas que no lo recuerdan o no lo han revisado aún como graficar una función en coordenadas polares entonces para graficar hallamos lo siguiente lo del cálculo diferencial los máximos etc máximos y en este caso de coordenadas polares las tangentes al polo que comentaba arriba entonces para graficar la función polar r igual a 4 sen de 2 teta hallamos entonces que vamos a encontrar primero primero que todo vamos a encontrar el máximo el máximo valor en una función polar el mínimo ya sabemos que es 0 lo que nos interesa es calcular su máximo valor de r entonces ¿qué sabemos? para calcular el máximo no necesito derivar igualar a 0 simplemente tener en cuenta el rango de la función seno entonces como la función seno sabemos que está no importa el ángulo sabemos que está entre menos 1 y 1 entonces su máximo su máximo valor será es cuando entonces ¿cuándo es el máximo valor? cuando seno de 2 teta es igual a 1 al valor más grande de aquí y esto es si solo si entonces ¿cuándo? cuando 2 teta es igual a pi medio bueno aquí como hay más soluciones no va el si solo si sino solamente el entonces esto implica que los pi es igual a pi medios y por lo tanto teta sería igual a pi cuartos y con esto ya hemos encontrado en qué valor ocurre el máximo el máximo ocurre cuando teta vale pi cuartos y entonces ¿cuál es el punto máximo cuando teta vale pi cuartos? entonces así r reemplazamos acá y me queda 4 multiplicado por seno de 2 pi cuartos que sería seno de pi medios que sería 1 ¿no? así r es igual a 4 y entonces tenemos que el máximo está en la coordenada la voy a llamar la coordenada m de coordenadas r 4 y el ángulo pi cuartos ¿sí? entonces vamos a ir escribiendo aquí el máximo entonces ese máximo m está en la coordenada 4 y la segunda coordenada es pi cuartos entonces aquí va a estar el máximo de la otra función muy bien entonces ahora vamos con las tangentes al polo y con esas dos cosas es suficiente para hacer los gráficos entonces tangentes al polo entonces para las tangentes al polo para las tangentes al polo lo que hacemos es identificar cuando la función es igual a 0 y a la vez su derivada es diferente de 0 o sea si la función se anula y la derivada es diferente de 0 en ese valor de teta hay una tangente al polo entonces vamos con el en nuestro caso en nuestro caso entonces lo que tengo que hacer es identificar cuando r vale 0 entonces r es igual a 0 si solo si quien era r pero en nuestro caso es 4 veces seno de 2 teta entonces 4 veces seno de 2 teta es igual a 0 identifiquemos resolvamos esta ecuación trigonométrica tendríamos que seno de 2 teta vale 0 el seno se anula cuando el ángulo que en este caso es 2 teta vale 0 bueno aquí hay dos valores ¿no? voy a escribirlo acá abajo entonces ¿cuándo vale 0 esto? esto vale 0 cuando el 2 teta vale 0 y cuando el 2 teta vale pi perdón aquí no va un i sino un o un o entonces por lo tanto aquí tenemos que teta valdría 0 o teta vale pi medios entonces tenemos dos posibles valores que son tangentes al polo muy bien entonces vamos a ver que pasa en cada uno de ellos ¿con quién? con la derivada tengo que mirar entonces calculemos quién es r prima entonces si r es 4 veces seno de 2 teta su derivada sería derivada interna es 2 por 4 me daría 8 derivada de seno coseno entonces me queda 8 coseno de 2 teta evaluamos la derivada en el primer valor 0 me da 8 por coseno de 0 es 8 entonces por lo tanto como es diferente de 0 entonces aquí hay una un tangente al polo y la otra sería r prima evaluado en pi medios esto me daría coseno de pi que vale menos 1 y nos daría menos 8 menos 8 es diferente de 0 también entonces por lo tanto por lo tanto entonces tenemos dos tangentes al polo que son en teta igual a 0 y en teta igual a pi medios muy bien bueno otra cosa como tenemos dos gráficas entonces tenemos que hallar también a ver si hay puntos de intersección entre ellas finalmente entonces finalmente hallamos los puntos de intersección hallamos los puntos de intersección entre quienes pues entre la circunferencia que habíamos dicho que era r igual a 2 y entre la otra curva que es r igual a 4 seno de 2 teta grafiquemos acá de una vez la otra curva r igual a 4 por el seno de 2 veces teta entonces es esta curva que la voy a pintar en color azul entonces noten que es la curva en el primer cuadrante entonces miren que tenemos el punto máximo que lo habíamos calculado aquí si tenemos la circunferencia y ahora queremos calcular estos dos puntos de intersección este punto y este punto de intersección vamos a calcularlos entonces entonces esto pues si igualamos estas dos ecuaciones entonces de aquí obtenemos que 4 veces seno de 2 teta es igual a 2 y es decir que nos quedaría que seno de 2 teta es igual a 1 medio y de aquí nos quedaría que 2 teta entonces nos daría el arcoseno de 1 medio que como estamos en el primer cuadrante sería pi sextos arcoseno de 1 medio 2 teta sería el arcoseno de 1 medio que esto sabemos que es pi sextos de donde concluimos que teta sería pi doceavos ah bueno pero necesitamos sacar otra solución entonces el arcoseno de 1 medio tiene dos soluciones pi sextos y 5 pi sextos entonces vamos a colocarlo así mejor entonces como hay dos puntos de intersección entonces tenemos dos tetas igual arcoseno de 1 medio de y entonces aquí escribamos como arcoseno de 1 medio es igual a pi sextos y arcoseno de 1 medio es igual a 5 pi sextos eso lo podemos ver del trigo del círculo trigonométrico entonces vamos a calcular teta entonces tenemos que 2 teta es igual a pi sextos de donde teta sería igual a pi doceavos y 2 teta sería igual a 5 sextos de pi de donde teta sería igual a 5 doceavos de pi y entonces ya tenemos los puntos de intersección así tenemos dos puntos de intersección que los voy a llamar pi y entonces el punto p que tendría coordenadas en r sabemos que r como es constante vale 2 entonces en r 2 y la coordenada pi doceavos y el otro punto q que tendría coordenadas 2 5 doceavos de pi y estos son los puntos de intersección entonces así p y q son los puntos de intersección intersección entonces vamos a verificar en geogebra 2 pi doceavos entonces tenemos el punto p de coordenadas 2 pi doceavos pi doceavos y el punto q de coordenadas 2 5 pi doceavos entonces como pueden observar aquí tenemos los puntos de intersección y por lo tanto entonces estos puntos de intersección me van a determinar entonces las los límites de integración entonces noten que si nosotros aquí hacemos una semirrecta entonces voy a graficar unas semirrectas semirrecta desde aquí pasando por el punto q y la otra semirrecta desde aquí pasando por el punto p estas dos semirrectas son las que me van a vamos a cambiarles de color de este color vamos a quitarles la etiqueta y vamos a colocar las punteadas entonces estas dos semirrectas son las que me determinan los límites de integración muy bien entonces este sería nuestro gráfico vamos a ponerlo un poquito más aquí a ver esta curva yo creo que la podemos definir para que no me grafique todo esto no la vamos a hacer desde 0 a 2 pi sino que solamente desde 0 a 90 para que me grafique desde 0 hasta pi medios vamos a graficarla para que solo me grafique la parte del primer cuadrante no verla toda muy bien entonces aquí tenemos ya la gráfica esta es nuestra gráfica donde están las al verla puesto entre 0 y pi medios se me borraron las las gráficas de intersección bueno vamos a dejarla ahí no importa entonces voy a copiarle este gráfico vamos a pegarlo acá muy bien el plano polar pero este sería el eje x y este de acá sería el eje y esta curva que está aquí en este color azul es la curva r igual a 4 seno de 2 teta y esta curva y esta curva que está aquí en color rojo es r igual a 2 que ya la tenemos en coordenadas polares tenemos los dos puntos de intersección que son p y q que las tenemos allá en los cálculos algebraicos el punto m que es el punto máximo y tenemos estas dos semirrectas que son las que me determinan los límites de integración de nuestra región que son teta igual a pi doceavos este de aquí teta igual a pi doceavos y este que es teta igual a 5 doceavos de pi muy bien el área que nosotros vamos a calcular es esta área que está aquí que la voy a pintar aquí vamos a definirla por aquí sería esta región de aquí ¿no? muy bien entonces esta región es la que nosotros queremos calcular la región r ¿cuánto nos da el área de esta región r? entonces según lo que acabamos de ver en la teoría la región r no sería más que entonces la región r ¿quién sería entonces? fórmula fórmula un medio de la integral de el límite inferior ¿quién es el límite inferior? teta igual a pi doceavos pi doceavos hasta el límite superior que sería teta igual a cinco doceavos de pi ¿de quién? de la primera función la función que está por encima si nosotros tomamos un rayo aquí un rayo polar podemos darnos cuenta que la circunferencia r igual dos es la función que está por debajo y la curva polar r igual a cuatro seno de dos teta es la que está por encima entonces nos quedaría cuatro seno de dos teta elevado al cuadrado que sería la función que está por encima menos la función que está por debajo que es r igual a dos al cuadrado y esto por diferencial de teta entonces esto ¿qué me queda? me quedaría un medio de la integral de pi doceavos hasta cinco pi doceavos de si esto lo elevamos al cuadrado nos queda dieciséis seno cuadrado de dos teta menos cuatro por d teta calculemos esa resolvemos esta integral definida que aquí podemos sacar de factor común el cuatro y al dividirlo con esta nos quedaría cuatro medios por la integral de pi doceavos hasta cinco pi doceavos de entonces aquí me quedaría cuatro veces y aquí voy a aplicar de una vez la identidad trigonométrica que esto es uno menos el coseno duplicamos este ángulo quedaría cuatro teta dividido entre dos menos como he factorizado el cuatro aquí me quedaría menos uno por d teta entonces aquí simplificamos todo esto que vemos y entonces esto nos queda dos veces la integral desde pi doceavos hasta cinco pi doceavos aquí al simplificar me queda dos dos por una me quedaría dos menos dos veces el coseno de cuatro teta y acá me quedaría menos uno por d teta y esto es igual a dos veces la integral de pi doceavos hasta cinco pi doceavos de dos menos uno me daría uno menos dos veces coseno de cuatro teta por d teta y si nosotros integramos esto nos queda dos veces la integral de uno que sería teta menos dos veces y la integral de coseno a la cuatro de teta es seno a la cuatro de cuatro teta dividido entre la derivada interna que es cuatro y esto evaluado desde pi doceavos hasta cinco pi doceavos entonces al simplificar esto nos queda teta menos si simplificamos aquí nos quedaría bueno vamos a de una vez a multiplicar ¿no? multiplicar y distribuir entonces nos quedaría dos teta y aquí nos quedaría dos por dos cuatro y con el cuatro se va y me quedaría seno de cuatro teta evaluado de pi doceavos a cinco pi doceavos y esto nos daría evaluándolo en cinco pi doceavos nos daría dos por cinco diez diez pi doceavos dos por cinco diez pi doceavos menos el seno de cuatro veces esto que sería veinte pi doceavos menos evaluando en pi doceavos quedaría dos pi doceavos menos el seno de cuatro pi doceavos cuatro pi doceavos que esto simplificando nos quedaría por mitad nos quedaría cinco y esto nos quedaría la mitad cinco mitad seis entonces nos quedaría cinco sextos de pi menos el seno de la mitad es diez seis mitad de la cuarta parte podemos sacar que nos quedaría cinco 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 tercios de pi cinco pi tercios menos aquí nos quedaría pi sextos menos pi sextos y acá nos quedaría más el seno de pi tercios muy bien entonces esto con esto nos quedaría cinco pi sextos menos un pi sexto nos daría cuatro pi sextos este valor de seno de cinco pi tercios es menos raíz de tres sobre dos siguiendo el círculo trigonométrico y este valor de seno de pi tercios es raíz de tres sobre dos positivo entonces esto nos quedaría nos quedaría simplificando esto nos quedaría dos tercios de pi dos tercios de pi y aquí nos quedaría más raíz de tres y este sería el valor del área de dicha región circular de esta región bueno ustedes les dejo el ejercicio de que revisen estos cálculos numéricos y verifiquen que no haya ningún error así entonces el área de la región R es dos tercios de pi más raíz de tres que Gracias.